hola qué tal amigos cómo están miren bienvenidos a mi recetario virtual y hoy les voy a traer esta receta súper fácil de unos taquitos de chorizo una recetita que nos saca de apuros cuando tenemos poquito chorizo y unas papitas aquí yo ya adelanté el chorizo y lo estoy friendo miren lo partí en cubitos este chorizo se parte muy bien porque no tiene tanta grasa y miren lo que más voy a ocupar también son estas papitas cortaditas en cubos por las cantidades van a ser a su gusto a mí me gusta revolverle papitas al chorizo porque se me hace muy sabrosito así tengo mi salsita para acompañar cilantro y cebolla es algo muy muy sencillo para cuando anden deprisas y quieran hacer algo rápido miren yo le pongo la tapadera para que se me cocine bien parejito todo lo voy a dejar ahí hasta que se me dore bien bonito pues para después agregarle las papitas este guisadito así sencillo también lo podemos utilizar para unas tortas yo a veces hago también tortas de chorizo y así también lo hago vienen ya que está doradito pues los agreguen en los cubitos de papas yo los piqué así menuditos para que nos queden bien en nuestros taquitos si queremos le podemos agregar un poquito de sal o ya va a depender ustedes como vean que su chorizo si es muy salado pues no le agreguen tanta y hoy le puse poquita lo vamos a mover así lo vamos a dejar hasta que las papitas se nos cosan bien tapamos un ratito para que se cosan también parejitas y le ayude un poco miren aquí ya están un poquito más doraditas le movemos de vez en cuando para que no se nos peguen y se nos cuestan también se nos doren bien parejitas todas esto es algo que se hace muy rápido aparte de que es muy económico miren aquí ya está doradito y en este punto pues es como a mí me gusta ya dejarlo para los taquitos y pues como a mí me gusta hacer tortillas miren aquí les hice unas tortillas chiquitas a mis niños para hacer los taquitos miren unas calientitas pero pues para las prisas con las que sea están buenas cuando anden de carrerita estas las hice de maseca yo bueno amigos miren ahora me voy a preparar mi taquito de chorizo bien rico y esto bien facilito ya vieron para cuando tengan una comidita rápida cuando quieran esta es una buena opción aquí la salsita solo la hice con tomate y tomates asados y chiles y sal bien facilito miren nomás que rico taquito me voy a comer déjenla pruebo mmm hasta luego amigos no se olviden suscribirse al canal y si les gustó pues darme su like nos vemos